Buenos días. Quiero agradecer al doctor Juliado y al doctor Gil por esta invitación. Realmente yo también estoy muy complacida de estar aquí en Santa Marta. Hace muchos años que no hacíamos un evento en esta ciudad y realmente es una ciudad absolutamente agradable. Les agradezco mucho la invitación. El doctor Juliado me pidió el favor de hablar de intoxicación por cáusticos y le añadió que hay de nuevo. Realmente de nuevo en intoxicación por cáusticos no es mucho de lo que hay que hablar de nuevo en intoxicación por cáusticos, teniendo en cuenta que es muy poco lo que se publica en la literatura mundial, inclusive en nuestro medio. Estas estadísticas son del año 2013 y estuve buscando qué nuevo podríamos encontrar de publicaciones de la Asociación Americana del Centro de Control de Intoxicaciones y resulta que esta asociación, su última publicación es del año 2013. La intoxicación por cáusticos afortunadamente no es tan frecuente como nosotros lo podríamos considerar. En este centro se publicaron 60.000 casos, de los cuales 48.000 casos fueron por blanqueadores, 7.500 por ácidos y 4.000 por álcalis. Uno de los sitios donde más frecuentemente se consumen ácidos es en Europa, en la India y muy poco en Sudamérica. En Sudamérica y en África son los sitios donde más consumo de álcalis de manera intencional se presentan, a diferencia del resto del mundo. En el Reino Unido existe otra publicación en la cual se presentan 15.000 incidentes por ingestión o por inhalación de sustancias corrosivas y su incidencia y prevalencia mundial realmente desafortunadamente es desconocida. Estuve buscando qué tantas publicaciones tenemos en nuestro medio y también son muy pocas, como lo voy a mostrar más adelante. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo más frecuentemente es en los niños entre los 2 a 6 años, los cuales lo ingieren de manera ocasional. 80% de los casos se presentan en niños entre esta edad y 20% en adultos entre 30 y 40 años que lo hacen de manera intencional. Esto es importante diferenciarlo si es de manera intencional o si es de manera accidental, teniendo en cuenta que el comportamiento de la ingesta o inhalación de estas sustancias es diferente de acuerdo a la forma como se presente la toxicidad. ¿De qué va a depender la lesión esofágica o de la orofaringe que se presente? Primero de la concentración de la sustancia, de la cantidad ingerida, lo cual es bastante difícil de establecer. El tiempo de contacto con el tejido, porque hay pacientes que nos llegan realmente, nosotros estamos en un centro de remisión y tampoco es que nos lleguen muchos pacientes con intoxicación por cáusticos, pero el tiempo de contacto con el tejido va a depender de la presencia de síntomas que tenga el paciente. Y obviamente del pH de la gente, si es ácido o si es álcalo. Es importante la resucitación inicial en estos pacientes, establecer cómo llega y la presencia de síntomas es lo que nos va a ayudar a predecir el manejo en estos pacientes. El hecho de que haya síntomas nos va a ayudar a establecer la severidad de la lesión. Un paciente que llegue con cialorrea, con dolor torácico, es muy probable que la lesión esofágica o de orofaringe sea bastante severa. La historia clínica forma parte de esto para poder ayudar a establecer pronóstico y manejo en ellos y definir si es ácido o álcalo. Establecer el volumen o la cantidad ingerida es bastante difícil en estos pacientes. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes ácidos más frecuentemente encontrados en nuestro medio es el ácido clorhídrico, que lo vemos en detergentes que usamos en las casas. El ácido fosfórico, los que brillan metales para brillar la plata, por ejemplo. Y álcalis los encontramos también en el hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio y amonio. Son los álcalis que principalmente se consumen de manera intencional o accidental en los niños. Las formas físicas también es muy importante establecer, por ejemplo, el sólido, ya que el sólido permanece mucho tiempo en contacto con la orofaringe y con el esófago. Lo que va a aumentar de esta forma el grado de lesión que se presenta tanto en el esófago como en la boca. El líquido, a diferencia del sólido, pasa muy rápidamente por el esófago y las consecuencias pueden llegar a ser mucho menores. No podemos olvidar que aún si el paciente ingiere la sustancia corrosiva, la inhalación de estas sustancias también puede producir alteración de la vía aérea. La cantidad. Es importante insistir en los pacientes si es un sorbo o un trago lo ingerido. El sorbo en un adulto constituye más o menos entre 30 y 50 mililitros, a diferencia de un trago que constituye 60 a 90 mililitros de la sustancia ingerida. Nosotros sabemos que luego de la lesión esofágica existen criterios específicos de acuerdo al tipo de sustancia que se haya consumido. La necrosis de coagulación se presenta mucho más cuando la ingesta es de ácidos y se va a presentar de igual forma la trombosis y cicatrización rápida, lo cual va a ayudar a establecer que el compromiso mucoso no sea tan severo que cuando se presenta una necrosis de liquefacción en pacientes que ingieren sustancias alcalinas. La presencia de sinofilia desde el punto de vista histológico es otro de los hallazgos que nos puede ayudar a establecer diagnóstico, pronóstico e inclusive mortalidad. Entre los criterios inespecíficos está la necrosis no avanzada, la cariolisis que es el deterioro de la cromatina, la presencia de células anucleadas, el desbridamiento y la presencia de infiltrados leucocitarios. ¿Cómo establecemos el diagnóstico? La evaluación clínica es fundamental, la presencia de síntomas, como les digo, nos va a ayudar a establecer el diagnóstico, si existe o no mejoría de los síntomas en el momento en que el paciente ingrese o si los síntomas persisten, la presencia de dolor o de choque, la solicitud de marcadores inflamatorios nos puede ayudar a establecer el diagnóstico, la radiografía de toras y todos los estudios demuestran que los estudios con varios deben quedar de lado. Esto produce alteración a nivel térmico y puede ayudar a contribuir a la necrosis que se presente en la mucosa, inclusive de manera transmural. Por eso no se sugiere utilizar estudios con varios. Nosotros a veces utilizamos estudios radiológicos, pero la mayoría de los estudios, que es la última literatura del año 2017, la mayoría de los estudios dice que no se deben estudiar ni siquiera con soluciones hidrosolubles, sino la endoscopia es el patrón de oro para el diagnóstico y fíjense ustedes que es uno de los exámenes que con más temor estamos realizando. Este es uno de los estudios, este es uno de los estudios retrospectivos que compara el TAC de abdomen con la realización de endoscopia. Y se sabe que el TAC de abdomen es un estudio fundamental hoy en día si sospechamos perforación en estos pacientes y es mucho mayor su sensibilidad y especificidad con respecto a los estudios radiológicos como el esófago grama con bario o con mel hidrosoluble. La endoscopia. La endoscopia es un procedimiento que nos puede ayudar a establecer mortalidad y necesidad de cirugía en los pacientes que llegan con toxicidad por agentes corrosivos. Este otro estudio nos muestra también cómo nos puede ayudar la escanografía de tórax en establecer el diagnóstico de las estenosis esofágicas, inclusive poder predecir valorando la pared esofágica si existe el riesgo o no de desarrollar estenosis esofágica. El TAC en este estudio mostró una sensibilidad superior a la endoscopia de un 81.4% y una especificidad del 95.6%. A diferencia de la endoscopia donde la sensibilidad fue del 62.8% y una especificidad de 84.8%. Entonces debemos tener en cuenta que la endoscopia seguirá siendo el patrón de oro para el diagnóstico. Pero en qué momento debemos realizarla. La gran mayoría de los estudios hablan que entre 3 horas y 48 horas debe ser realizada la endoscopia y sin tanto temor de repetirla, inclusive tres días después. Los síntomas del paciente nos van a ayudar a determinar si existe o no riesgo de perforación, que es el riesgo que podemos asumir si vamos a hacer la endoscopia. Pero la endoscopia debe ser realizada en este tiempo para poder establecer el diagnóstico. Esta es la clasificación de SARGAR que todos ustedes conocen o por lo menos se las voy a recordar porque admito que a mí me tocó recordarla cuando preparé esta conferencia. Ni me acordaba la verdad que existía esta clasificación. Y debemos tener en cuenta que los grados 0, 1 y 2A son los grados que usualmente no presentan tantas complicaciones como desde el 2B al 3 y al 4, que son los casos que mayores complicaciones presentan en los pacientes que ingieren corrosivos. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Con esta clasificación nosotros podemos predecir complicaciones, establecer si existe insuficiencia, podemos llegar a presentar insuficiencia respiratoria, establecer mortalidad porque se ha visto que entre mayor sea el grado de clasificación de SARGAR, mayor será el riesgo de que el paciente presente muerte, la autonomía nutricional y supervivencia a largo plazo. ¿Qué desventaja tiene la endoscopia de vías digestivas altas? No predice la profundidad de la necrosis. Nosotros podemos ver la lesión, podemos ver la mucosa negruzca, si es un ácido o podemos ver la gris, si es un álcali, pero realmente que nosotros podamos establecer qué tan profunda es la quemadura con la ingesta del corrosivo, no lo podemos establecer con la endoscopia. Y al no poderlo establecer, no podemos iniciar un manejo adecuado, no podemos saber si el paciente va a requerir o no cirugía, y en muchos de los casos llevar a un paciente a una cirugía innecesaria. Los grados 1 a 2A tienen muy buen pronóstico, los grados 2B y 3A son los casos que presentan estenosis en un 80% de los casos, y el grado 3B son aquellos casos que presentan una alta mortalidad. Pero fíjense ustedes, a todos los que están haciendo endoscopia, les quiero comentar que este artículo me llamó bastante la atención. La ultrasonografía endoscópica es un método que está siendo utilizado para el diagnóstico de muchas patologías esofágicas, incluyendo los trastornos motores. La esofagitis corrosiva puede ser determinada la profundidad de la lesión, realizando con minisondas la valoración de la capa total del esófago. Podemos ver esta clasificación de 0 a 3, donde el grado 3 muestra compromiso de todas las capas musculares, e inclusive muestra que ni siquiera puede establecerse la diferenciación de las capas componentes del esófago. También puede lograrse la clasificación entre tipo A, si es hemicircunferencial, y la tipo B, que es totalmente circunferencial. ¿Para qué nos sirve poder realizar la ecoendoscopia? Esto nos va a servir para poder establecer si existe el riesgo de desarrollar estenosis y si el paciente puede o no responder a las dilataciones posteriores cuando se logre una cicatrización de la misma. ¿Cuáles son entonces las indicaciones de la endoscopia? Establecer primero, debemos establecer si la ingesta es intencional o no intencional, porque se ha logrado establecer que el riesgo o el daño mucoso es mucho menor si la ingesta es no intencional y es accidental. Los síntomas, sabemos, como lo mencioné al comienzo, los síntomas nos pueden ayudar a establecer o predecir si el paciente va a evolucionar favorablemente e inclusive si tiene riesgos de mortalidad. Por ejemplo, si el paciente tiene una acidosis sistémica o una acidosis metabólica, pues el riesgo de mortalidad será mucho mayor. Podemos mirar si los síntomas, si no hay síntomas, es muy probable que nosotros no encontremos lesiones esofágicas. El manejo. En cuanto al manejo, primero lo que debemos buscar es que el paciente no se deteriore, que no haga insuficiencia orgánica y evitar que presente efectos sistémicos, como les digo, la acidosis metabólica. Mientras el paciente se hospitaliza en el servicio de urgencia, debemos confirmar qué consumió el paciente, porque el manejo, como les digo, es diferente, identificar el agente, una evaluación general del paciente, establecer el tiempo de la ingesta, si con la ingesta del tóxico, del corrosivo, hubo ingesta, por ejemplo, de alcohol o de algún otro tipo de medicamento, y si el paciente tiene otros factores de riesgos, por ejemplo, un embarazo, por ejemplo, o ha habido algún otro hecho sentimental en su vida, esos factores influyen mucho en el manejo del paciente, porque como ustedes saben, esto es un manejo combinado con el departamento de psiquiatría. En cuanto a los óleos, vemos que debemos buscar que si la cavidad oral se encuentra o no quemada, los líquidos, si el esófago está o no quemado, la incidencia de lesión laringea no es tan frecuente como pensamos, y si la boca está quemada y la orofaringe está quemada, de ninguna manera podemos pensar que el esófago también esté quemado. No existe una correlación entre el grado de quemadura de la orofaringe y la lesión esofágica. Es más, en muchos casos de consumo de ácidos, podemos encontrar que la laringe está quemada y solamente el 10% de los pacientes tienen quemadura esofágica. ¿Y cuál es el tratamiento? Neutralizar ácidos o álcalis, eso realmente no se debe utilizar. Al igual que como el bario produce quemadura térmica también, los álcalis y los ácidos no se deben utilizar para neutralizar el material ingerido. Mucha gente utiliza la leche. De igual forma, la leche no debe ser utilizada porque no se ha encontrado ningún beneficio. El lavado es aumentar la quemadura esofágica porque vamos a traer hacia la boca nuevamente el material ingerido. El uso de esteroides, este estudio de Fulton es un metanálisis y en este metanálisis se encuentra que realmente la utilidad clara de los esteroides en la quemadura aguda esofágica no muestran ninguna utilidad. Se han utilizado las inyecciones de esteroides en pacientes con quemaduras crónicas y no en el momento agudo. Realmente utilizarlo como antiinflamatorio, no hay ninguna evidencia que demuestre que esto así sea. El uso de antibióticos que en muchos sitios utilizan antibióticos profilácticamente tampoco ha demostrado tener utilidad. Los antibióticos que se han utilizado se hace cuando el paciente al quemar la orofaringe tiene compromiso infeccioso o hay formación de abscesos. Pero el uso de antibióticos profilácticos no es recomendado. La sonda nasogástrica que mucha gente la utiliza para prevenir estenosis tampoco ha sido recomendada. Y es más, las personas que la usen deben hacerlo con mucha cautela. El uso de inhibidor de bomba de protones en goteo con dosis de carga y mantenimiento ha sido sugerido que se pueden utilizar, pero tampoco hay una evidencia clara de que así sea. Pero la mayoría de la literatura sugiere que ya que no produce ningún tipo de daño pueden ser recomendados. Y el soporte nutricional se debe hacer sin que esto modifique ni pronóstico ni mortalidad. En cuanto al manejo quirúrgico, la traqueostomía se realiza solamente en el 1% de los pacientes. La laparotomía se realiza en los pacientes en quienes sospechamos que existe una perforación, al igual que la resección esofágica o la resección gástrica. Las prótesis. Solo encontré un estudio donde se habla de las prótesis biodegradables y realmente su eficacia ha sido bastante limitada. Este es el algoritmo sugerido que básicamente nos muestra todo lo que he comentado, cómo deben ser manejados los pacientes con quemaduras por cáusticos. Estos son ejemplos que hemos tenido en San Ignacio de pacientes con ingesta, por ejemplo, de ácido muriático. Una paciente que ingirió, presentó hemesis, dolor torácico, odinofagia, disfagia y espigastralgia. Esta es la endoscopia, era un SARGAR 2B. Aquí la vemos claramente, úlceras recubiertas con pseudomembranas. Aquí la vemos, el material necrótico. La paciente presenta posteriormente estenosis del 70% de la luz. Aquí la vemos claramente. La paciente se le realiza dilataciones con Savary y evoluciona favorablemente. Realmente esta paciente ha seguido periódicamente con la realización de las dilataciones, teniendo en cuenta que la estenosis recurre con relativa frecuencia. Este es otro paciente que ingirió desengrasante industrial. Vemos aquí que presentó una estenosis residual de 7 milímetros y luego le hicimos una dilatación con Savary. También evolucionó favorablemente. Aquí vemos la formación de las pseudomembranas. La gran mayoría de pacientes que han ingerido cáusticos presentan como secuela motilidad alterada. La gran mayoría de estos pacientes hacen aperistalsis luego del manejo crónico de estos pacientes, hacen estrechezas y hacen obstrucción al vaciamiento gástrico si la quemadura ha sido en estómago. Esto, las quemaduras en estómagos, producen muchas veces dolores intratables, obstrucciones al tracto de salida, gastroenteropatía perdedora de proteínas y carcinoma. Este es el único estudio que hay publicado con manometría de alta resolución, donde vemos claramente la aperistalsis que presenta el paciente luego de la ingesta de ácidos. Y es muy llamativo, buscando en toda la literatura, solo encontré este caso, publicado en la revista colombiana de gastroenterología del doctor Aponte y del doctor Rocha, en un paciente que ingirió ácido muriático y que de igual forma el paciente fue dilatado y evolucionó satisfactoriamente. En resumen, es muy poco lo que hemos progresado, es muy poca la literatura publicada con respecto al manejo de cáusticos, pero luego de hacer esta revisión hemos aprendido que muchas de las cosas que realizábamos en nuestras instituciones no deben ser recomendadas. Muchas gracias.